El Pueblo Agrícola y Ganadero Tiene que detengamos toda su economía por la posible erupción de un volcán que no sabemos cuándo va a ocurrir ni cómo Siento algo en el pecho, un resentimiento Con base en este informe, la zona que podría estar en mayor riesgo de desastre y por la cual recomendamos su evacuación preventiva, es Armenia ¿Quiere que le diga eso a la gente que tengo miedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!